¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Es que el piqui maravé con su libro y así? ¿Te dije qué haces? ¿No me dijo? ¿Es rampo? ¿Nada es pa' allí? ¿No vas a probar? ¡Ojo, ojo! ¿Aquí qué haces? ¡Maravón, házate! ¿Qué vas a decir? ¿Las ni yugas, eh? ¿Las ni yugas, eh? ¿Las ni yugas? ¿Las ni yugas? ¿Las ni un cúas? 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 ¿Pero, ¿Has ni los coches? ¿Las ni un bes**? ¿Y los coches? ¿Las ni un fore byque? Sí, sí, es un bes**? Pero si hay un bes**, le es como dos ¿... ¿En cúas, cierto? ¿Está bien? Apagadón, ¿no? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Está bien? ¡No! ¿Está bien?